Dato número uno, le voy a enamorar, enumerar en orden alfabético las cosas con las que usted ha respondido a mis preguntas, mire. Bildu Bolivarianos, Capillas, Cuba, Dictadura, Entrecot, ETA, Indigenismo, Liberados Sindicales, Ocupa, El Papa, Patinetes, Mosquitos, Piscolas, Pistola, Rebequita, Misa y Venezuela. ¡Atención al pajarito! Mire, a la política se viene llorando de casa. A la política se viene llorando de casa. Y si no soporta la presión de quedar en evidencia un pleno tras otro, pues haga como dicen los señores del PSOE. No digo que la cesen, sea sustituida. Lease sus declaraciones a lo largo de tantos plenos y verá a quién ha ofendido usted, no a mí, a quién ofende realmente. Pero también requiere de madurez y de algo muy importante, de equilibrio. Así que, señoría, hay que ser adulto para venir a este pleno y trabajar con responsabilidad. Y si no soporta la presión, insisto, seguro que hay alguien que gustoso podrá hacer este trabajo. Gracias.